www.achiras.net.es, el portal de Girón. Lo que podíamos manifestar desde el proceso que nosotros hemos tomado desde el 2015, en la cual se recolectó las firmas y todo, desde y agradeciendo a toda la ciudadanía por la confianza que dio, de igual manera la copia de la cédula, que fue bastante un apoyo grande para que se pueda validar. Luego de eso, bueno, hemos ido a muchas instancias, a la Contraloría General del Estado, en la cual visitó Quimsacocha y pudo notar todas estas irregularidades que había dentro del proceso. Luego vino una misión internacional a nivel mundial, en la que también pudo dar su informe a nivel de las Organizaciones Unidas para que se respete todos estos derechos de la naturaleza. Y es así que el año anterior, estamos hablando en el 2018, ya más o menos serían dos meses, el Consejo Nacional Electoral Transitorio aprueba ya la consulta popular para Girón. Ya queda aprobada y eso, lo único que nos indicaban es fijar la fecha. La nueva presidencia, en este caso, del Consejo Nacional Electoral, que está conformado por Diana Temay como presidenta, ratificó. Esta ratificación hace de que la consulta en Girón ya está aprobada. Y no hay ninguna otra instancia que pueda impedir aquello. Ahora, en estos días, en esta semana, más bien, lo único que planteó Diana Temay es pedir una reunión con todos los del Consejo Nacional Electoral para definir la fecha del 24 de marzo del año 2019, para que se dé la consulta conjuntamente con las elecciones. Eso es lo que nos mantiene todavía en stop. Por supuesto, estamos pendientes en estos días, pero igual, hemos seguido presionando. La semana anterior se envió un escrito dirigido a todos los del Consejo Nacional Electoral para que no se demoren en este proceso y exigiendo que se dé la consulta lo más pronto posible, en este caso, en las elecciones seccionales, desde el 24 de marzo. Sí, justamente es ese pronunciamiento y ya se ha exigido por varias ocasiones que sea el 24 de marzo del 2019. Esto, antes teníamos una reunión en Santa Marianita y ahí se consultó a la ciudadanía, a todos quienes estuvieron presentes, una gran cantidad de personas de diferentes comunidades en las que se consultó. ¿Están de acuerdo ustedes de que se dé las consultas, en este caso, en elecciones que se vienen? Y había un 90% y más que decía sí. O sea, es ahora, porque si dejamos para después nos van a seguir buscando la forma de poder impedimentos o peros.